Bueno pues mi gente, sean muy bienvenidos a otro nuevo video más para el canal Los Aventureros del Salvador Y bueno pues aquí los encontramos con Don Francisco, Roberto, Luis ¿Cómo han estado muchachos? Pues aquí estamos, gracias a Dios, una vez más, bueno se puede decir que una vez más, iniciando el año Así es Iniciando el año, bueno, primeramente ando la gracia de Dios porque los tiene que ir paraditos Exactamente, feliz año nuevo para todos ¿Verdad Roberto? Estamos bien de salud Exactamente ¿Verdad Luis? Miren que cazona la que está allá, muchachos No es mentira, es mi casa para todos ustedes A ver quién es Cloplo Bueno pues entonces cuéntenlo, qué hacen el día de hoy muchachos Aquí andamos mostrándoles lo que es la belleza que tenemos en El Salvador a nuestros amigos suscriptores Entonces pues aquí andamos grabando nuevamente como dice Don Francisco, ¿verdad? Caminemos muchachos Así como le digo, mostrándoles la belleza de la naturaleza que nosotros tenemos en nuestro bello El Salvador La verdad Cuidado, cuidado Porque la verdad aquí quizás ría más de un principio porque esté verde Ah Para que esté verde o no Pues sí, joven es Ajá ¿Cómo? Ah, es que hay un puertón aquí Para meterlo más al respecto de la montaña Ajá Es que ahí hay un nuevo don Francisco, no hay puertón, no hay puertón aquí Ah, no Pero no nos vamos a prezar No, pero no podemos prezar No, no, no se puede pasar ahí Es mentira la suya va don Francisco No, no, es mentira la del cerco. Ey, don Francisco, no sea así, don Francisco. No, hablando en serio, hermano. Ey, pero va que sí se miraba. Sí, se miraba como si era pasada libre, hermano. Sí, grabe los don Francisco, que a ver si puede grabar. No, yo no sé grabar. Sí, ¿tú dónde? No, ni yo tampoco, mire cómo anda la mano. Pecado lo que haces conmigo. No, es que mire, yo cómo anda la mano ahorita, mire qué raro. Ah, don Francisco. ¿Mire? Va, pues está bueno. No, pero mira, voy así en serio, hermano. Pero ya Daniel, joven que graba. El encargado, don Francisco. ¿Él es el encargado? Ajá. No, del teléfono. No, el teléfono, él solo se encarga de grabar, el que lo roba. Vale, pero él se encarga, pues. Disculpa, pues. Allí hay pasadeo, yo sé que hay. ¿Verdad que allí hay pasadeo? Ya, yo sé que allí hay. Dicimos que el día que los querían, no sé que todos los... Juegos. 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 Pues sí. Es que usted sabe que un niño cae enfermito solo, y puede hablar con los teléfonos. Cuando uno juega que tiene teléfonos vacías. Mentira, porque usted sabe. Sí. Por eso. Si no le damos, yo tengo un gran servicio. ¿Quién vos? Juegos. y hemos perdido a Rona descansamos o que bueno pues entonces aquí estamos los muchachos están descansando ahorita verdad Roberto? claro así es pues verdad Luis? estamos descansando debajo de este sombrón ahorita pues no hombre es que yo me levanté porque quería venir a ver no que rabia no de veras yo no hombre es que me levanté es que estaba viendo que aquí hay leña para ni traer un intercio ajá es verdad y es lo que estaba viendo que dice este que como estábamos Luis? le dije no yo pues que me había dicho que como estábamos claro sin ti no pues mira que estamos descansando los muchachos debajo de este árbol ah pero hágale así ve hágale así como el hace no hágale esto primero y después le hace vaya que le haga así dice como el hace no pues yo le digo que me dé la demostración por eso ni no se la está dando vaya así ve que le haga dice vaya y que le costaba hacerle así pues si amor de 5 como hemos estado pues siempre con todo siempre activo siempre echando la ganas a la vida que como hemos estado por ahí comelo todo y le entendieron algo ustedes arroz no? arroz no le digo ah vaya vaya ya ve que no jajaja yo si le entendí no ve que vos lo estás pendiente con acá yo si le entendí ah? yo si le entendí que le entendí que arroz le eche con frijol y lo toco con arroz ah algo así le entendí si le gustó dígame que le aclaró le digo porque yo a veces esos grandes rafagones no le he entendido jajaja ya sintió la presencia roberto ya no pero pero vendió ilegalmente yo no me he fijado como estaba sentado en la punta cuando dijo este viene rona la escondamos y salimos para allá Robert Benitez Robert Benitez y que? el sentado en el suelo no me dice que pasó usted si me la hizo y de que pues le dije es que antes se quitó usted yo me caí me dice yo no me he fijado que estaba sentado en la punta Bueno pues entonces sigamos caminando pues muchachos donde va a caminar si ya Él topa al cerco ya jajaja Tamoca, Pecado Ronald pues si Brancisco ajá vamos de Tope al Cerco dice al cerco por ahí tiene el tope por ahí tiene el tope pero se puede pasar uno pues si cuando de que salimos venidos buscando a nosotros desde allá pero no hay exactamente no hay ya vinieron a Guasarnambes y no hay cerco y no hay calzópeo ¿qué es el otro? yo dije que aquí nunca habíamos entrado don Francisco en esta naturaleza mire como se ve la gran montaña para ambos lados ¿crees que aquí hay venado? aquí hay tigres y hay leones va que sí va pero déjate juguete va que es verdad yo la hipnotizó solo con la mano hey Roberto te doy un dólar si abrazas a Ceiba ay que se joven yo le abrazo pues sí ¿quién le abraza? un dólar solo eso me sacan en cara déjame el dólar pero si me da el dólar le abrazo no pero quiero ver si el dólar donde está el dólar aquí lo ando abrazo no le pago el dólar Roberto no pues sí hablemos eso ¿cuánto le debe a usted Ronald por Roberto? un dólar un dólar pero creo que van a ser dos ya a mí dos me debe también son tres usted me debe a mí no es mentirosa no pero y no es que vos mira de los dos que me debe él me dio uno ahorita digamos que ahorita solo uno me debe ah le debe solo uno ajá entonces pero ese por ser buena gente se lo voy a dejar yo así va porque somos amigos y todo hay que decirlo no pues sí no Luis me debe fíjese no en serio fíjese que Luisito me debe es verdad muchachos no es mentira fíjese au mire que ella omiga quítese ya y oigan oigan los padres ay y esos motores tienen vapor ahí oigan ajá es la avioneta o los drones que andan regando las cañeras los drones que andan regando las cañeras claro que andan unos drones ahora regando las cañeras sí o no ey ey teneme la cámara vos ¿qué le pasó? ¿qué le pasó a Ronald? Ronald le dieran la bienvenida a las hormigas Ronald Ronald rico picado Ronald Ronald pues sí Roberto y entonces uy 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 ya ya está seco también yo ando vigiando estos palos de seco para ir a 3.000 tercios de ahí ajá ajá dobrazico ay dobrazico ay ay chate chate que tienen hormigas ahí ustedes es que ya hay hormigas donde le picaron a este ya les creí el es el palo de amate va es el chilamate ajá mi hermano en estos asustan va usted en estos asustan escucha la persona va que si muerden duro este don Francisco piensa que broma son va si es verdad mira Roberto si me tiró a estos bichos diro pongámoslo donde está el nido Roberto no me venga hablando de esas cosas robert tenga la cámara me voy a pasar después la voy a agarrar no en serio no ve allá Ronald agarra la cámara por favor me voy a por eso pues sigo Francisco usted es el que asusta ahí mire que bonito está aquí mire de veras pa por eso estos árboles son hasta aquí está bonito estos palos los bonitos que son bien para ramaditos para ahí quebrados a ramas le vaya a caer para esto Francisco baje es mejor mire tiene este grueso así ajá y para lo que yo peso 30 libras 30 libras cada pie 30 libras pues sí Luis pues sí Luis como has estado supuestamente dicen que aquí en este árbol es donde asustan y donde se crían los monos no según dice la gente que estos árboles son algo como no sé como impactado pues sí muchachos pues sí Francisco que les estaba contando sobre este palo que dicen que en estos palos asustan como que son algo misteriosos o impactados a ver qué pero hay otra cosa que a mí me dijeron un día yo iba a cortar una rama de estas ¿saben para qué? para llevarla para la casa para sombras porque para sombras son buenas medio veces pegan pero me dijeron a mí bueno cosas que me dijeron mire me dijeron tome si usted corta esto va a tomar un riesgo y en qué le dije yo dicen que si usted siembra una rama de estas según los lotillas que la rama viva eso tiene vida uno y si la rama se seca ligero se muere se muere uno pues ni los toco le dije ajá así me dijeron a mí no le digo ¿cree usted o no cree Luis? bien este Roberto es más eso es lo que me dijo ¿qué le dijo? le vamos a poner una espina deja de escarnar a Ronald para que se piden cree que me es malo me ha roto ahí se cae a espinar mire por lo que le han diciendo a los niños a chutar mire la risa lo condena bueno pues entonces así regresamos en el próximo video saludos y bendiciones amigos